buenos días chicas a ver el día de hoy me dieron ganas de grabar un chit chat ya puse la camarita para grabar el chit chat la puse aquí y estoy con mi camarita de blogs porque también estoy haciendo un blog miren me puse la pijamita que pedí de la colección de chu con peco amo esta pijama me encanta es súper linda cuento que estuvo organizando un poquitín mi maquillaje no todas las cajoneras unas cuantas entonces decidí poner esta cajita que la tenía antes aquí decidí ponerla acá bueno ahora sí vamos a hacer el short mustache de primer la vieja confiable voy a agarrar este primer de aquí de la marca mío es buenísimo chicas entonces ese va a ser el primer el fijador de maquillaje estoy usando este de aquí como se me acaba tengo un repuesto que lo pedí en la semana del día y vi de se fuera saben que si voy a usar este bronceador de aquí de charlotte tillery y tengo ganas de usar esta cuestión de aquí y que pedí de la marca junsen mood en el tono medium mis rubores están aquí de rubor voy a usar el rubor que viene en esta paleta de que tenemos ahí el rubor y de iluminador no de iluminador saben que vamos a usar la vieja confiable esta paleta aquí de dios la clave de este maquillaje va a ser el delineado este delineador aquí que es el que está usando últimamente de la marca clio en el tono maroon brown y esta es mi primer favorito para las pestañas porque le da volumen a mis pestañas chiquititas es buenísimo y la máscara que voy a usar hoy va a ser esta de aquí o no saben que esta de acá mejor estas dos han sido como que las que más me han sorprendido esta última temporada es de dior y de guayeser son buenísimas me salieron gratichi porque las pedí con un cupón en sefore vanessa del futuro está aquí para darle paso al patrocinador de este videíto muchísimas gracias a terri blake por patrocinar esta porción de el vídeo chicha del día de hoy chicas terri blake está teniendo varias ofertas durante esta semana la semana del black friday en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace a la tienda de terri blake por el momento lo que les voy a decir es que la carterita del día de hoy la que estoy usando la que voy a usar lo que ustedes van a ver cuando les muestre el outfit del día es esta cartera de terri blake esta es la soy esta carterita de aquí la tengo desde hace guau lo que es el verano igual yo les tuve un videíto cuando me llegó la cartera así luce la carterita después de una temporada ya estoy usando ahorita en otoño ya casi tocando el invierno aunque les voy a decir que esta carterita aquí le di palo como tienen idea en verano me gusta usarla porque es súper sencillita combina con todo me gusta el color me gusta el diseño y me gusta porque a pesar de ser chiquita es muy espaciosa ahorita saqué todas las cositas que tenía en la cartera para que ustedes pudieran ver cuán espaciosa es en esta carterita de aquí me entra mi celular la cámara de blogs me entra lo que sigue después mi labial me entra un labial mis baterías extra el desinfectante de manos un perfumito la verdad es que entran bastantes cositas me gusta también que tiene este bolsillo en la parte de atrás y aquí siempre meto las llaves de la casa así mismo les voy a dejar en la cajita de descripciones el enlace de esta carterita de aquí el color la descripción de esta cartera que tengo aquí conmigo a por si algunos ustedes les interesa pedir exactamente el color que yo tengo aunque la tienen en varios colores muchísimas gracias a teddy blake por patrocinar esta porción del vídeo y así las dejo con el chicha o grabando aquí hola chicos y chicas cómo están a ver les digo nuevamente hola porque en el saludo de nantes ustedes no vieron la carita estaba con mi cámara de blogs mientras les estaba mostrando las cositas que vamos a utilizar el día de hoy en este videito chicha saben que vamos a salir con ángel en exactamente media hora así que me tengo que apurar me quiero hacer un maquillaje súper sencillito voy a aplicar bastante este producto de aquí de la marca milk este primer como para intentar darle a mi piel ese efecto de de pegamento wow acaba de salir el sol y fuerte cuando van a ver un cambio en estos momentos de iluminación que a mí me gusta grabar estos vídeos chichat con luz natural estos vídeos aquí si no me gusta grabarlos en mi oficina me gusta grabarlos aquí en mi sonita de confort bueno si escuchan un sonido por ahí es ángel que está hablando con la abuelita le está contando bueno estaba mostrando nuestro arbolito de navidad como habíamos decorado la casa y escuchaba que la abuelita le decía y no pusieron nacimiento y les soy sincera yo sí quería poner nacimiento este año es más todos los años he querido poner nacimiento pero es que es caro es caro entonces no teníamos presupuestado el nacimiento entonces quizás el próximo año déjenme saber ustedes ponen nacimientos en sus casas yo sé que hay personas que prefieren nacimiento antes carbolito he visto por ejemplo en la casa de mi tía ella prefería poner nacimientos más lo ponía primero el nacimiento y después el arbolito bueno ahora si llegaba el momento de aplicar la cushion chicas esta cushion es bien bonita el primer día que lo utilicé me quedé con la boca abierta así que bonita se veía mi piel se veía bien radiante y les cuento que lamentablemente no les grabé mi primera impresión pues les puedo decir que me fascinó en la reseña les voy a contar más sobre la primera impresión que tuve con esta cushion es bien bonita esta cushion de aquí es la más bonita que he probado la más bonita que tiene es todo increíble cobertura apariencia duración es divina bueno chicas lo que les decía hoy día vamos vamos a salir con ángel a comprar ropita para ángel ángel me pidió la semana pasada que por favor lo acompañará a comprar ropa para él porque necesita actualizar su guardarropa y le dije ya pues listo entonces desde la semana pasada ya había separado este día para acompañarlo y me dijo que quería y me dijo que quería ah miren esta es la beauty blender nueva que compré que compré ya le di de baja la a la anterior me dijo que quería comprarse jeans en banana republic porque ahí es donde venden los jeans que a él le gustan y me dijo que quería comprarse unas camisetas un abrigo para invierno entonces queremos salir temprano a hacer esas compras porque ángel es complicado para comprar él se demora un montón esa creo que es la razón por la que él no suele ir a comprar así muy seguido ropa lo que compra una vez al año porque en serio es súper complicado son ocho horas tranquilamente que podemos estar en una tienda probando cada cosa y ya pues voy preparada mentalmente para pasar todo el día en la tienda viendo diez mil camisetas ocho mil jeans y cuatrocientos mil abrigos por si acaso estoy utilizando este polvito de aquí de pad saben que déjenme encerrar la cortina porque está entrando demasiada luz ok ahí parece que ya se ve mejor estaba entrando demasiada luz se veía todo blanco bueno este estoy utilizando por si acaso este polvito de aquí de pad para sellar el corrector y un poquito la cushion aunque saben que la cushion no necesita sellarse para nada bueno ya está ya está a ver rapidito rapidito voy a poner este bronceador de aquí que compré recientemente que ustedes vieron en el haul de charlotte Tilbury es lo que vamos a hacer el día de hoy ah por cierto la brochita que he estado utilizando para aplicar este polvo es la F10 de Sigma esta de aquí me encanta es perfecta para aplicar este bronceador el primer día que la utilicé me acuerdo que la usé con ajá fue con esta brocha de MAC que es la que siempre utilizo eh cuando quiero broncear mi rostro la utilizo con este bronceador de becca y pero cuando la utilicé con este de aquí no sé no me gustaba se veía como raro el bronceador esta es la 140S de MAC pero cuando la utilicé con esta de aquí fue como que oh como que fue otro bronceador ven que anoche yo estaba editando un video y justo me llegó un mensajito de mi mejor amiga de Carolina carito me llegó un mensajito y yo agarro el celular lo abro y me había enviado un video oigan chicas es como que ah Dios la puso ahí algo le dijo a ella envíale este video a Vane fue un video que era como que lo necesitaba escuchar eh me vi el videito le dije carito ya lo estoy viendo y me dijo si amiguita espero que te guste y te ayude oigan yo no le había contado nada carito lo que les va a contar despuesito a ustedes no le había contado a nadie nada bueno a Ángel si le había contado que me andaba sintiendo así un poquito mal que me sentía como decaída anímicamente que a pesar de que yo quería tener una buena actitud yo sentía como que estaba triste así y y no sabía por qué entonces eh me vi ese video y en ese video hablaban de gratitud de la gratitud que a veces nosotros los seres humanos eh dejamos de tener para con Dios ya si tenemos un problema nos centramos en el problema en el problema en el problema nunca agradecemos o sea siempre estamos ustedes saben no somos agradecidos con Dios eh y de ahí yo hice como que un análisis de lo que probablemente causó que yo estuviera así ah se acuerdan que yo les conté que estuve enferma de gripe y entonces pasé varios días casi diez días eh muy decaída recuerdo que ángel me decía descansa descansa no te muevas ángel súper lindo me hacía la comida me traía mis sopitas y yo pasaba en cama todo el día entonces eh me acuerdo que los primeros días yo estaba como que ok chévere los primeros dos días estaba como que ok chévere estoy en camita estaba viendo The Walking Dead y todo pero ya cuando pasaron como cinco o seis días yo me comencé a sentir eh preocupada estresada porque yo decía ay no tengo que videos subir no tengo que hacer tal cosa tengo que grabar este video grabar en la cama mira que se me están acumulando los videos entonces comencé como que solita a crear estas preocupaciones en mi mente entonces yo creo que todas estas preocupaciones fueron las que hicieron que yo me sintiera así o sea como que yo sentía que yo no estaba haciendo lo suficiente me explico pero como les dije hablar ver ese video primeramente fue como que vi ese video y me hizo recordar cosas que yo ya sabía que tenía que ser agradecida que no tenía que centrarme en las preocupaciones si saben eh y ser agradecida con Dios o sea agradecerle por lo bueno por lo malo en ese momento yo estaba enferma eh no podía hacer nada pero ya o sea no podía exigirme exigirme más creo que hacía que me enfermara más y por lo que estuve más tiempo así en cama entonces inmediatamente eh después de ver ese video le escribí a Carita a mi amiga y le dije Caro en serio leíste mi mente no sé si Dios si algún ángel te dijo eh susurro al oído que me enviaras esto porque en serio me ha ayudado ah y si hoy día amanecí como que wow si saben eh con otra actitud una actitud de agradecimiento a Dios gracias Dios por las cosas tan bonitas que tengo por las bendiciones porque ahora estoy con salud gracias gracias por eso entonces el mensaje que yo les quería dar chicos eh por si algunos de ustedes han estado en una situación similar o están atravesando una situación similar en donde sienten que eh sus metas no se están cumpliendo se sienten estancados que algunos de sus planes no han seguido el curso que ustedes querían eh tomen un respiro ok den gracias a Dios por todas las cosas que tienen eh paren un momento y analicen las cosas buenas que tienen hagan una lista si es posible escríbanla denle gracias a Dios y comiencen nuevamente ok dejen atrás esas preocupaciones eh hagan así eh no no permitan que eso nuble su juicio amar en sus días su actitud buena no hagan eso o sea no no permitan que esas cosas eh dañen su esencia eso es lo que les quería decir ah me voy ahorita a arreglar las cejitas y ya mismo regresamos ok porque cuando estoy arreglándome las cejas quiero estar concentrada qué clima para más loco se puso se puso súper oscuro todo parece que va a llover a ver me tocó abrir eh las cortinas ah cambié de opinión creo que el clima hizo que cambió mi opinión yo no me quiero poner este color así uff vibrante casi se me cae la paleta yo no me quiero poner este color vibrante me quiero poner uno más suavecito me quiero poner bestie este de aquí en todo el párpado sencillito porque quiero que realmente el protagonismo lo tenga este delineador de aquí que me estaba encantando muchísimo a ver vamos a agarrar bestie voy a agarrarlo con la e40 de sigma a ver tan 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 por todo el párpado así ok miren algo así sencillito pero primero vamos a delinear con mi delineador favorito del momento es que me gusta por el colorcito ese color marrón bien bonito no sé pero hace como que mis ojos negros se vean aún más negros me encanta un momento ok a ver voy a revisar ahorita las pestañas muy bien mmm estoy pensando en ponerme algún brillito en los ojos solo que no sé si ponerme una sombra líquida con glitter de las que pedí en el último haul de K-beauty las de Etude House o si me pongo mmm unas de estas de aquí de también tienen glitter de esta paleta de 3CE miren mmm será eh déjenme tocar esta de aquí y ver el brillito ¿saben qué? creo que sí voy a agarrar esta sombrita de aquí de este cuarteto de sombras con glitter y voy a ponerlo así como que a golpecitos en esta zona de aquí como para dar ese talín bueno en serio que parece que va a llover pero revisamos en la mañana con ángel y no sé si aquí va a llover ojalá no llueva porque ahorita con este frío donde nos cae una lluvia nos congela saben que ottawa es muchísimo pero muchísimo más fría que hamilton ustedes ahí pueden ver pero tiene fibras que se adhieren a las pestañas y son las que hacen ver como las pestañas más voluminosas pero tengo que tener cuidado porque esas fibras a veces se pegan en mi párpado y luego se ve feo entonces si es sorprendente como como acá hace más frío y todos en extremo saben porque ángel me dijo que en verano también hace más calor aquí que en hamilton bueno ya hablando de hamilton les cuento que extraño el supermercado que estaba por mi casa el de latinos lo extraño me encantaba comprar mis cositas mis jugos de maracuyá mi pan de yuca todas las cosas latinas que encontraba nada que he encontrado un lugar por aquí en donde vendan las cosas que yo compraba en ese supermercado tengo que seguir buscando solo que no he tenido tiempo de salir saben y es muy probable que pronto también cierren esta ciudad porque ayer cerraron Toronto listo ahora voy a poner un poquito de esta máscara de aquí de MAC en las pestañas inferiores un poquitín saben que esta sombra con glitter es bien bonita porque es súper delicada o sea es como que bien 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 finita y el delineador del labios voy a usar este delineador de aquí de MAC este es el Bully Bear este es como mi delineador básico de labial voy a usar este de aquí de Clio este es en el tono 18 o no cracker este bien bonito este color super lindo y va perfecto con el delineador de MAC fueron hechos uno para el otro voy a dar golpecitos para que el labial se vea más natural ahí voy a poner un poquito más de iluminador el iluminador Dejeme prender esta lucecita para ver con más detalle Chicas se ve preciosa, en serio amo esta cushion. Todavía no sé qué me voy a poner pero algo muy muy abrigador porque hace frío afuera. Lo que sí les voy a mostrar ahorita es el perfume que me voy a poner el día de hoy Me quiero poner esta mezcla de perfumes. Voy a poner el Valentino Born in Roma. Este perfume es súper rico y a este hermoso perfume lo voy a acompañar con este otro de la marca Cayali Este es el de vainilla. Huele riquísimo. Me voy a cambiar y ya les muestro el outfit del día de hoy Este es el outfit del día de hoy. Me puse un abriguito, cremita Cuellito de tortuga, unos leggings invernales bien calificados calientitos. Estas botas de aquí que pedí en Shein. Oigan, son súper cómodas estas botas y me encantan. Me encanta el color. Este color así cremita, precioso y para combinar todo esto me puse encima este coat de aquí Se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Me he hecho todo lo que tengo puesto se los voy a dejar en la cajita de descripciones Y esta es la carterita que estoy usando Chicas, decidí cambiar el abriguito beige por uno negro No sé, me gusta más así Porque se ve como que todo negro Y así se ve. ¡Tarán! No sé, me gusta más como luce ahí el outfit Bueno, ¡vámonos! Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo Luego